en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén lectura del evangelio de san lucas capítulo 7 versículos del 11 al 17 se dirigía jesús a una población llamada naín acompañado de sus discípulos y de mucha gente al llegar a la entrada de la población se encontró con que se acaban de enterrar un muerto hijo único de una viuda la que acompañaba una gran muchedumbre cuando jesús cuando el señor la vio se compadeció de ella y le dijo no llores acercándose al ataúd lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron entonces jesús dijo joven yo te lo mando levántate inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar jesús se lo entregó a su madre al ver esto todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a dios diciendo un gran profeta surgido entre nosotros dios ha visitado a su pueblo la noticia de este hecho se divulgó por toda judea y por las regiones circunvecinas palabra del señor bueno pues este evangelio nos nos ayuda a nosotros a a depositar siempre nuestra confianza en dios a saber que que dios siempre está pendiente de nuestras necesidades el evangelio de hoy nos dice que este que este poblado se llamaba naín verdad y que él va acompañado a sus discípulos y de y de y de personas que lo están siguiendo y resulta que cuando entra al poblado se encuentra con una imagen desoladora triste desgarradora verdad una mujer viuda va a enterrar a su a su este a su hijo verdad y este hijo único por cierto dice a su único hijo quiere decir que que ya había enterrado a su esposo y ahora estaba enterrando a su hijo estaba enterrando a su único hijo es decir esta mujer iba a quedar completamente sola y este y y en ese abandono que una persona experimenta verdad en esa tristeza tristeza dice que hay mucha gente que la está acompañando en este dolor y este perdón y en este acontecimiento Jesús se compadece de la escena de tanta gente dolida triste cabizbaja apesumbrada y y la mujer obviamente la madre va llorando y entonces dice el evangelio que le dice no llores y se acerca el ataúd y lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron entonces Jesús dijo dice joven yo te lo mando levántate y inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar pues es un hecho sorprendente y maravilloso lo que sucede verdad se pueden imaginar este escenario de 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 naín donde 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 van todos ya con su mente a a despedirlo este es una la cultura de de darle cristiana sepultura a las personas obviamente decimos cristiana pues somos cristianos pero vemos que en nuestro pueblo el pueblo hebreo era profundamente respetuoso y este y en su tradición existe la la actitud de darle una buena cristiana una buenas este un buen dar una buena sepultura a las personas que mueren verdad no es ellos no eran como los paganos que quemaban el cuerpo de las personas verdad sino que lo enterraban verdad y este bueno pues este evangelio nos habla del corazón de Dios verdad el corazón de Jesús no tenemos que que no hay ningún intercesor aquí no hay nadie que llegue y le diga a Jesús este oye haz algo por esta mujer por esta tristeza que le embarga y eso nos da otra idea nada más casi siempre encontramos esta imagen de de la intercesión verdad que es parte de un deber de de cristianismo la intercesión es decir ocuparnos de las de las necesidades de los demás pero en este caso es de en esto nos quiere mostrar el evangelio que Dios mismo está ocupado de la necesidad de todos sus hijos que que en las enfermedades nosotros tenemos que entregarle a Dios nuestra tristeza que en la muerte tenemos que abandonarnos a él tenemos que abandonarnos a él que en las contrariedades de esta vida que te que tenemos tenemos que abandonarnos a él porque él ve la la necesidad de él ve la angustia de cada uno de nosotros muchas veces nosotros nos distraemos y no confiamos totalmente en él la mujer se pueden imaginar yo creo que la la mujer pues le dijo no llores y pues ella se le quedó viendo un momento y luego toca el ataúd Jesús y este y ellos se detienen y entonces viene este el acto de Jesús donde le dice yo te lo mando yo te lo mando quien quien eres tú a lo mejor adentro antes de que el muchacho se levanta quien es este que que le manda que se levante el muerto está tomado no no hay ningún comentario pero que puede formularse de todo este escenario verdad claro que esto sucede en unos segundos verdad no son cosas de minutos o horas no sino es una interrupción de cómo van caminando con el ataúd y Jesús lo toca y ellos se detienen y entonces Jesús le llama al muerto y le dice yo te lo mando levántate y se levanta el joven y aquí dice que que Jesús se lo entrega a su mamá verdad a su mamá porque está el cuidado de su mamá y todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar santo temor verdad ese es un santo temor el temor hay veces nosotros nos da unos miedos que nos paralizamos y no sabemos qué hacer estos se llenan de tomar pero lo primero que hacen es glorificar a Dios entonces nosotros siempre debemos de glorificar a Dios lo debemos de glorificar por todas las maravillas que hace por nosotros porque es un padre amoroso porque sabe nuestras necesidades porque nos manda quien nos ayude nos manda quien nos cuide nos manda medicina para curarnos nos manda médicos para para detectar las enfermedades nos manda los maestros para que aprendamos nos manda los pastores para que para que nos guíen nos manda este la mamá y el papá para que nos críen y nos eduquen y nos formen como verdaderos seres humanos amados amantes del bien y de la prosperidad del respeto y el derecho nos manda pero nosotros a veces no nos damos cuenta de que él nos manda personas aquí es un un claro imagen de la relación que quiere siempre Jesús con con la familia el hijo venga con su mamá verdad ustedes pueden decir no pues es que eso era normal si eso era normal pero para los tiempos en que vivimos por el amor de Dios que vivimos que cada quien quiere vivir por su lado que los jóvenes les choca que los papás les digan que se laven los dientes que se cambien que se vistan decentemente que no tengan ese vocabulario que no se embriaguen que no usen marihuana que sean responsables verdad no necesitarán ahorita los jóvenes no necesitarán que se les recuerde que que han nacido en una familia para que para que esa esa madre y esa padre ese padre los cuiden los protejan los formen como verdaderos hijos de Dios verdad entonces para ellos a lo mejor nada normal pero para nosotros algo muy significativo verdad y y esta alabanza que siempre nos pide Dios siempre alabar alabarlo alabarlo este por todas las bendiciones y por todo lo que lo que nos ha dado verdad ojalá y que que cada uno de nosotros siempre esté consciente de que Dios está al cuidado de nuestras necesidades y lo único que necesitamos es ponérselas en sus manos y dejar que él haga su obra que el señor les bendiga el padre el hijo y el espíritu santo amén pero antes de despedirnos quiero recordarles algo muy importante vamos a empezar la biblia en un año el próximo veinte de septiembre que es decir de de este de ayer en ocho vamos a empezar a este a reflexionar acerca de la palabra de Dios la biblia en un año todos los días vamos a comprometernos a leer la biblia por tren por veinte minutos perdón veinte minutos todos los días que no es que la vamos la vamos a leer pero le vamos a prestar la voz a Dios para que nosotros escuchemos verdad la palabra de Dios se imaginan lo que va a suceder en nuestra vida veinte minutos diario escuchar la palabra de nuestro señor es una biblia especial es diferente está acomodada para cada día de la semana para cada día del mes y por por consecuencia para todo el año trescientos sesenta y cinco días es decir vamos a terminar de leer esta es esta biblia el diecinueve de septiembre del dos mil veintidós un año en un año hemos leído toda la biblia probablemente hermano tú mío tú ya has leído verdad y estás muy familiarizado con los libros con el mensaje de la palabra de Dios eso es bien posible y qué bueno es una bendición que Dios te da pero habrá alguien en tu familia que esté totalmente apático a la palabra de Dios porque no le ofreces un regalo porque no se lo das para que él pueda conocer las maravillas que Dios ha hecho por ti yo por eso se los comparto verdad las maravillas que ha hecho por mí entonces todos los días van a aparecer la cita bíblica que vamos a leer el día veinte vamos a hacerlo a las siete y media de la noche les vamos a mandar el link donde se van a lanzar conmigo en en vivo este y entonces vamos a poder en ese primer día obviamente vamos a dedicar más tiempo y a las personas que quieran participar en vivo pues vamos a estar en la la parroquia este de santa luisa en la ciudad de belvio la parte de abajo a las siete y media el veinte de septiembre la semana quinta y los demás días pues me van a poder este encontrar por por este medio este alimento del alma pero dedicado a la lectura de la biblia en un año si alguien quiere comprar biblias todavía tenemos y entonces pueden ir a la parroquia de santa luisa este domingo después de las misas de once de la mañana y de la una de la tarde y este y si no pues contáctenme ahí me pueden un mensaje y nosotros podemos hacerle llegar a la biblia podemos encontrarlos gracias que dios les bendiga el padre el hijo y el espíritu santo amén y